Soy el cuento que de pronto se acabó Soy un juego que sin más se terminó Gota de agua que en el mar se te olvidó Soy un ave que del cielo se cayó Soy espejo de una vida sin color Soy palabra que de un verso se escapó Yo quiero vivir por ti Yo quiero vivir por ti Soy la prisa que en el tiempo se quedó Soy el viento que en la roca se estrelló Soy la huella que tu amor atrás dejó Soy guitarra abandonada en un rincón Soy el día que en segundos se murió Soy el ruego que mi voz se hace canción Yo quiero vivir por ti Yo quiero vivir por ti Y que eres todo lo que soy Tú mis días, yo mi sol La sonrisa de mi historia Tú, dulce forma de inquietud Brillo de mi juventud Pasaporte a la gloria Y mi vida de nada servirá Cuando vea que pasa el tiempo y tú no estás Cantaré una melodía que dirá Yo quiero vivir por ti 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 Que eres todo lo que eres hoy Tú mis días, tú mi sol Soy la sonrisa de mi historia Tú, dulce forma de inquietud Brillo de mi juventud Pasaporte a la gloria Yo quiero vivir por ti Yo quiero vivir por ti Yo quiero vivir por ti